bienvenido en mi canal como es 2013 hoy haré o les enseñaré cómo hacer un tren eléctrico con material reciclado todos los materiales reciclados diversos pues vamos a medir que voy sacando y poniendo acá les indicaré de dónde ha sacado acá tenemos los cables primero cablecitos que vamos a usar para la instalación eléctrico también esto es una llave que viene del exterior al interior una llave telefónica una llave para teléfono y es de la caja pues la caja ya no lo vamos a usar y hemos usado anteriormente en otro trabajo entonces este vamos a hacer el tren eléctrico ya les he pegado dos de esas llaves y también tenemos este un cartucho de impresora este es de la impresora y acá está el otro entonces a este estos de acá va a ser los vagones lo vamos a sacar estas tapas y ya no vamos a usar vamos a usar solamente las cajitas ya lo vamos a nivelar y todo eso tenemos una batería esta batería esta batería es de celular y vamos a dar al uso es la batería tenemos acá los ejes que vamos a usar también estos ejes para este la instalación donde va a ir las llantas luego tenemos las llantas acá estas llantas que vamos a ponerlo va a ser con llantas no va a ser con rieles porque no tengo material entonces vamos a hacer con llantas estas llantas son este rodillos de arrastre de grabadoras antigua ya no se usan pero lo vamos a dar uso ahora estas estos rodillos que se usaba en las grabadoras este es el rodillos de arrastre también un jack de batería para el cable de usb y este es el switch para apagar y prender y luego tenemos tengo acá este uno unos tubos estos tubitos los vamos a usar luego tenemos un motor de DVD entonces este motorcito lo vamos a usar luego tenemos otro eje más que vamos a usarlo también este en la instalación del tren eléctrico también la soldadura este es el la pasta y luego la soldadura pues todo eso y mala pistola que vamos a dar uso a los momentos de la instalación bien amigos entonces ahora vamos a empezar a armar el tren eléctrico empezaremos primero por los vagones vamos a terminar el trabajo vamos a cortarlo acá con esta sierra con esta sierra de cortar fierro la vamos a cortar a los dos muy bien seguimos armando y vamos a poner este gancho acá porque aquí va a ir sujetado los vagones así y cuando queremos hacerle funcionar solamente la parte de la máquina va a funcionar solo pero también puede funcionar con los vagones estamos poniendo este gancho acá de igual manera aquí también vamos a poner muy bien acá la vamos a poner silicona para sujetar y no se salga el gancho que le he puesto ahora los vagones ahora los vagones también lo vamos a poner un gancho para que se pueda enganchar con la máquina aquí en este caso vamos a hacer de este alambre de cobre lo vamos a hacer lo vamos a hacer así lo vamos a enganchar aquí lo colocamos ahí de esta manera y lo ponemos silicona ahí y ya está de igual manera lo haremos al otro aquí están los vagones listo con sus ganchos ahora vamos a colocar el motor acá está el motor y vamos a instalar aquí seguimos armando hoy vamos a conectar o poner este los leds que va a ser su faro del tren el tren eléctrico ahora ya estamos poniendo la llanta y estamos pegando ahora la primera la primera la llanta y el eje estos dos leds que están acá también vamos a instalar los cables para poder instalar a la batería y vamos a conectar estos dos cables estos son los dos cables del led para que funcione y vamos a comprobar si está funcionando le conectamos a la batería uno y el otro ahí está vamos a poner de una vez el switch a ver el switch lo vamos a poner por acá vamos a instalar voy a instalar ahora el switch ahora primero va la batería ahí y ya vienen todos los positivos que tenemos aquí el motor las luces ahora si todos están los positivos conectados ahora vamos a conectar todo lo que es negativo listo listo ya está todo ahora vamos a comprobar listo ya está funcionando ya casi está listo falta solamente conectar el acá tenemos ya para la carga para poder cargar la batería porque esta batería de celular es una batería recargable necesitamos tener un jack para cargar con con la computadora bien ya hemos llegado a la parte final de de la instalación eléctrica y también está girando ahora vamos a comprobar si realmente funciona muy bien amigos esto es el tren eléctrico ya está todo operativo está funcionando estas son las luces tienen una buena luz miren como alumbra bueno amigos eso es todo por hoy será hasta otra oportunidad ya todo instalado espero que les haya gustado o les gusta este vídeo hasta pronto